1.12. El refrán dice, no apague fuego con buchitos de agua. Los orisas que te aconsejan son, elegua, eggun, chango, o ya, o duduba, o batala, o chun. Osun, entorno actual, usted siente que pierde la posición que ostenta, ya sea empleos, amores, posición social o pérdidas materiales o económicas. Aspectos positivos. Es una persona emprendedora, ya que es el primero en hacer las cosas, no imita, es intuitivo y tiene la capacidad de crear su propio mundo, no se copia de nadie y si lo hace lo modifica todo. Es una persona que hace grandes esfuerzos y triunfa en ellos, también sensible y calculadora. Tiene gran capacidad para el aprendizaje. Es un buen trabajador, luchador, buen comerciante o vendedor. Es una persona que vence por la palabra y se caracteriza por mantener su posición, si hace algo lo hace bien o si no no hace nada. Es una persona que lucha por hacer cosas funcionales, mas sin embargo se adapta a las circunstancias. Es una persona analítica que le gusta caminar sobre bases seguras inspirado en la superación y que no se deja abatir fácilmente ni se minimiza. Aspectos negativos. De fracaso en fracaso por revoltoso. Es persona mala sangrona y con actitud agresiva por lo que es rechazado. Quiere ser tan vivo que pierde oportunidades, porque es tan hablador que avisa a sus enemigos lo que va a hacer y estos le brincan adelante. Siempre está en actitud de ataque y cree que se las sabe todas y no sabe nada. Se gana brujerías por envidia o por venganza y tiene enemigos viviendo con él. Tiene muchos atrasos y trampas montadas. Es una persona que se acalora muy rápido y puede cometer locuras. Es una persona que le gusta ir tras mujeres, pero a la final siempre termina en brazos de su esposa. No levante pesos y cuide su salud porque aquí las enfermedades salen de repente y casi siempre son mortales. Generalidades. Cuídese de los acontecimientos que le rodeen e incluso de un hermano que le desea mal. Hay una mujer que es más fuerte que usted y le desea dañar su negocio. Tendrá problemas por seducir a mujer ajena. Hay un viaje en donde se cruza el mar. El hombre por muchas mujeres que tenga en su vida, siempre irá a parar a los brazos de su legítima mujer o esposa. En el hombre hay dolor en los genitales por hidrólisis o hernia escrotal. A usted lo asiste un espíritu de gran luz. El hombre debe cuidarse en el acto sexual de que la mujer no le muerda el pene, ya que lo dejará impotente. No se interne en montes porque corre el riesgo de ser mordido por una serpiente. No visite reuniones de espiritismo, y es que le gusta trabajar el espiritismo. La mujer piensa abandonar a su marido que es mayor que ella, no debe hacerlo porque andará de un lado a otro sin estabilidad. Si la mujer está enferma de los senos o del vientre, habrá intervención quirúrgica, debe limpiarse con dos calabazas. En osopo se marca guerras constantes, la persona es agazapada, desconfiada y al final de sus vidas viven solos. La persona es fuerte, dominante e inteligente e inspira respeto. Hay riesgo de enfermedades que lo llevan a la tumba. Siempre está llorando dinero y miseria y entre más tiene más quiere, tenga cuidado no le manden dinero para su propio entierro. Usted nació para gobernar y ser rey, pero le vienen varias desgracias. Recomendaciones. Haga despojos para apartar la mala suerte, apártese de las contrariedades y de las desconfianzas, trate de no disgustarse y menos con otras personas, cuídese de los accidentes, tenga cuidado con las mordeduras de animales. No sea violento para que no pare en la cárcel, no le levante la mano a otras personas, no guarde nada de nadie porque si es ilegal usted cargará la culpa, sea considerado con su pareja para evitar tragedias por infidelidad o maltrato. Debe cuidarse de un enemigo alto y fuerte, que quiere destruirlo, hay éxito en el campo ligado a la agricultura, haga sus trabajos bien para que gane un puesto de importancia. Usted tiene a su enemigo dentro de su casa y comparte con él puede ser su pareja o un familiar, a usted le pasan muchas cosas por querer porfiar, hablando por bien llega el fin de todos sus males, tenga cuidado con las caídas, no parta a la primera. Hay gente que dice que todo lo que usted hace es malo, no trate mal a los demás porque uno de ellos será su salvación, tenga cuidado con la infidelidad suya y la de su pareja, tiene muchos enemigos atrás pero los vencerá a todos, tenga paciencia que, su enemigo se descubrirá solo, no coja palo para pelear y no discuta con las autoridades. Enfermedades relacionadas con el Odu, problemas por exceso de grasas ingeridas, tumores, forúnculos, elefantiasis, diarreas, flujo blanco, fibromas, hidrólisis, hernia escrotal, desinorrea, falta de memoria, problemas menstruales, problemas en el estómago y vientre, dolores en los órganos genitales, cáncer de útero, problemas en los senos, derrame cerebral, infartos, apoplejía, problemas en las piernas. Prohibiciones, no recoja hierbas en el monte, no ingiera bebidas alcohólicas en demasía, no coma quimbombó calabaza, guinea, anguila, no entre en casa vacía. Nacimientos que se dan en el Odu positivo y en el Odu negativo. En el Odu positivo, nace la soga, nace la guerra entre familias religiosas, nace la piedra porosa para filtrar el agua, nacen los perros y los coyotes, nace la vesícula biliar, nace el proceso de cicatrización de las heridas, nace la palabra humana sobre la tierra, nacen los trillizos, nace hecho aluasamá. En el Odu negativo, aquí el hombre primitivo comenzó a evolucionar biológicamente para que el espíritu mejorado pudiera expresarse mejor, nacieron los pigmeos o enanos, nació la nomenclatura científica, la mentira piadosa, el que los niños vengan de cabeza al nacer. La gordura a las diarreas, el cáncer de útero, el flujo o los fibromas, los daños con hechicería. Sacrificio de nacimiento y base del Odu. Sacrificio de nacimiento del Odu. Se marcó Epo con un pato a Orunla, una tortuga a su cabeza y un chivo a Etchu. Sacrificio base del Odu. Hay que darle un tambor el orisa que tenga el Odu. Llevar una ofrenda al cementerio y dárselo a una tumba o también ir al cementerio y limpiar la tumba que esté más descuidada y ponerle un velón blanco, flores y ofrendas. También se hacen ofrendas de frutas a los orisas. Para problemas graves darle un chivo a Sangó. También darle gallo a Elewá junto con Sangó y luego lavar los con omiero de hojas de ceiba. Rougesíens de cabeza. Gracias por visitar el canal. Suscríbete. Regálame un like. Toca la campanita para que recibas una notificación cuando suba un nuevo video. Gracias y hasta la próxima.